Buenas tardes a todos, muchísimas gracias por asistir una vez más. Hoy tenemos a César Martín. César Martín es un veterano de guerra ya que ha venido un montón de veces al club y siempre que viene nos aporta muchísimo valor. César, ¿cómo estás? Pues muy bien y muy contento de participar y poder compartir lo que hacemos y ayudar un poco al grupo, o sea que sin problema. Venga, antes de empezar ya, explícanos un poco cómo arrancó tu proyecto y en el momento que estés ahora. Pues empezamos en el 2020, básicamente con la idea esa de ayudar a pequeños negocios, autónomos, agentes comerciales, siempre pensando en un poco la persona, que bueno, pues que hasta ese momento pues su canal de comunicación con los clientes, pues era email llamada, vamos a decir, y que bueno, se estaba viendo cada vez un poco más eclipsado por WhatsApp y mensajería, ¿no? Es decir, al final la mensajería tiene un tema de tiempo real, tiene un tema de calidez, tiene un tema de cercanía que no lo tienen otros canales, ¿no? Entonces sí que veíamos una transición bastante rápida, sobre todo, bueno, primero en los consumidores y claro, veíamos que las empresas no se podían quedar atrás. Es decir, al final, si tus clientes están en WhatsApp y no están en el email, pues da igual que envías muchos emails, es decir, no van a llegar, ¿no? Entonces ahí veíamos un poco que hacía falta un poco ayudar a las empresas en esa transición. Y nada, empezamos a desarrollar y esto es pues un poco trabajo de, bueno, pues de ingeniería y un poco desarrollo, que es un poco que nos gusta. Y nada, en estos años, pues hemos dado de alta eso, algo más de un millón de empresas en todo el mundo. O sea, tenemos clientes en 180 países. La verdad es que muy, o sea, muy contentos. Es decir, el primer mercado es Asia, luego América Latina, luego África, luego Oriente Medio, Europa, Estados Unidos. Bueno, menos China, que ahí está prohibido. Pero en el resto del mundo, WhatsApp realmente es el canal. O sea, directamente es el sitio donde ocurren cosas, ¿no? Así que nada, muy contentos y nada, avanzando a toda máquina y la verdad es que, bueno, pues recibiendo mucho feedback de los usuarios y pues incorporando todo lo que nos dicen a la herramienta para que, bueno, pues les acompañe más en su día a día. ¿Por qué confiar en tu proyecto? ¿Qué beneficios tiene? Pues yo lo que digo, ¿no? Hay dos cosas, ¿no? Precio y servicio. O sea, estas son un poco las dos cosas que todo el mundo busca. O sea, es decir, al final la solución puede ser mejor, peor, peor, más bonita, menos bonita, lo que quieras. Pero hay un tema crítico que es el precio. Es decir, la gente quiere valor. Es decir, no quieren pagar demasiado ni muy poco. Es decir, quieren pagar algo que sea razonable y que se ajuste a lo que ellos necesitan. Eso para nosotros es muy importante. Es decir, la gente dice que el precio da igual, que las empresas pagan. No. O sea, la gente mata por un euro. O sea, literalmente. Entonces, yo creo que en el tema del precio es muy importante, bueno, pues ser lo más ajustado posible y lo más razonable posible. Es decir, yo creo que hay que dar el máximo valor al menor precio. O sea, siempre. O sea, eso tiene que ser siempre la... O sea, extraer el máximo valor de tus clientes. Yo creo que es cortoplacista. Es decir, yo creo que tu objetivo es que tu cliente esté contigo 10 años. Es decir, o 30, no sé, ¿no? Pero que esté contigo el máximo valor posible. Si le metes un guantazo a la primera, pues poco te va a durar, ¿no? Y luego lo del servicio, que eso para nosotros también es muy importante. O sea, nosotros el soporte, pues intentamos que sea excelente. Es decir, estamos ahí siempre en WhatsApp. Siempre atendemos todas las peticiones. Cualquier duda que hay la atendemos. Cualquier petición de mejora se analiza y si vemos que procede se incorpora. Si no se incorpora, pues explicamos por qué. Es decir, también un poco darle al usuario respuesta. Y... O sea, ¿por qué? O sea, nosotros básicamente también lo que decimos. Es decir, nuestra solución tiene una opción gratuita. Es decir, tú puedes empezar a utilizarla hoy sin tener que pagar. Ni pedir permiso a nadie, ni tener que hacer una llamada, ni una demo, ni nada. O sea, tú te metes, la usas, si te gusta, sigues. Si no te gusta, no sigues. Y creemos que es la mejor forma de que la gente confíe en lo que hacemos. Es decir, eso es un poco la opción. Hay gente que el modelo freemium no le gusta. Pero nosotros creemos que es el más honesto con el cliente, ¿no? Es decir, que la gente lo pueda probar. Y si está contenta, pues seguirá. Y si no, pues no. La última pregunta, antes de que empieces ya. Y la respuesta corta y rápida. ¿Por qué confiar en ti y no otro que haga lo mismo que tú en el mercado? Bueno, o sea, nosotros creemos que no hay nadie que haga lo que hacemos nosotros. Y ahora espero que en la demo que os hagamos os convenzamos. O sea, no creemos que haya ahora mismo una solución que cubra lo que hacemos nosotros de, vamos a decir, de extremo a extremo para un negocio en WhatsApp. Hay otras cosas que hacen cosas parecidas, pero o bien por precio o bien por funcionalidad no van a encajar en lo que hacemos nosotros. Entonces, bueno, pues ahí es un poco, yo creo que la gente al final compara. Siempre que nos llega un cliente ha visto otras cosas. Y bueno, si al final se van quedando con nosotros, será porque realmente les damos ese acompañamiento. Ah, muchísimas gracias. Bueno, que sepáis que recomiendo 100%. Yo soy usuario desde hace como tres años y hacía estas preguntas para los que no conozcáis, ¿vale? Pero 100% ciegamente que vale la pena confiar en su proyecto. Adelante, César. Nada, pues lo que comentaba para un poco la reunión de hoy es, nada, os cuento un poco, esto ha sido una presentación para contaros un poco lo que hacemos. O sea, que nosotros básicamente es eso, ayudamos a vender en WhatsApp. Nosotros básicamente lo que sí hemos visto también una transición bastante importante en los negocios es este paso, ¿no? De tengo una web a estoy en redes sociales, ¿no? Nosotros a día de hoy vemos más actividad desde redes sociales que desde páginas web. Es decir, esto yo creo que también es algo que en general para, bueno, un poco como mensaje creo que también es importante, ¿no? O sea, tu captación desde redes sociales probablemente sea tan buena o debería ser tan buena como puedas hacerlo desde tu página web o desde tu establecimiento, desde tu local o desde lo que sea, ¿no? Entonces nosotros al final lo que siempre decimos es eso, ¿no? O sea, tienes que llevarte todo ese funnel de leads, de clientes, de usuarios, de lo que sea, a WhatsApp. O sea, en WhatsApp ese usuario que puede ser Andy34 o LoboFeliz o Ana, lo que sea, se convierte en una persona real. Es decir, en el paso a WhatsApp tenemos su teléfono, probablemente su nombre, su país. Es decir, de repente esa persona que no era nadie ya se convierte en alguien real. Y rápidamente tenemos una conversación que tiene una respuesta, pues, normalmente bastante rápida. Es decir, esa cualificación de cliente va a ser un proceso que dura segundos o minutos. Es decir, pero va a ser un proceso muy rápido, ¿no? Y eso en B2C es que es clave, ¿no? Es decir, nosotros, en casi todos los clientes con los que trabajamos, sus procesos de venta suelen ser bastante intensos, ¿no? Es decir, la cualificación del cliente, la prospección. Es decir, nuestros sectores típicos son automoción, inmobiliario, bueno, fintech, entran seguros, educación, cosmética, belleza. Es decir, al final esos sectores, ese proceso de captación es muy intenso y el proceso de cualificación también, ¿no? Entonces, bueno, pues aquí es un poco donde más ayudamos, ¿no? Aquí nosotros, bueno, o sea, eso, nosotros aquí en lo que decimos de máximo apoyo es un poco lo que decía del servicio, ¿no? O sea, nosotros intentamos ayudar en todo lo que haga falta. Es decir, si el cliente no tiene un logotipo, tenemos plantillas, materiales, hemos añadido chat GPT para generar textos, también otra solución para generar imágenes. Es decir, si no tienes nada, eres bienvenido. Es decir, no pasa nada. Es decir, nosotros te vamos a dar todos los recursos para que tu negocio se pueda poner online sin problema. Y esto, o sea, a día de hoy sigue pasando. Es decir, mucha gente que nos llega es gente que acaba de empezar. Es decir, la típica persona que, pues, o sea, y la edad, eso de menos, ¿eh? O sea, tenemos gente joven, mayor, de todo tipo, y es gente que quiere empezar ese negocio, ese negocio online. Es decir, o quiere transformar su negocio online o quiere incorporar estas herramientas a su negocio online. Entonces, es eso. Es decir, nosotros damos todo el soporte en todo el proceso. Es decir, si dices, oye, tengo mi página web que me funciona, perfecto. Hace una landing con nosotros, mete el WhatsApp y prueba. O sea, dale tráfico a esa landing y mira a ver si ese canal te convierte mejor. O mira a ver si esos leads son mejores. O mira a ver si esos clientes que llegan por ahí son mejores. ¿Qué ves que la cosa funciona? Bueno, pues ya ve fusionando o ve desarrollando o ve cambiando, ¿no? Y eso es un poco en lo que ayudamos, ¿no? Es decir, desde el tema del logotipo, formación, panel de control, o sea, todo lo tienes incorporado, ¿no? Eso, el tema de las landing, que es una cosa que es bastante habitual. Igual, cuando digo landing es, eso, tú puedes tener tu página web, bueno, pues hago una página donde solo quiero captar clientes, ya sea desde redes sociales o ya sea desde un anuncio que he puesto en Facebook o lo que sea, o desde mi newsletter o desde un evento que hago en una feria, lo que sea. Pero manda a tus clientes a que entren en contacto contigo en WhatsApp, ¿no? Y ese es un poco el objetivo. Bueno, aquí es un poco esto que hacemos. Esto es otra cosa que también hacemos cada vez más porque, bueno, el usuario al final nos lo pide, ¿no? Que es, oye, quiero promocionar mis directos o mis eventos o mis vídeos o mis lo que sea. Y estas promociones, tanto en stories de Instagram como en el status de WhatsApp, como en banners en donde sea, también, o sea, decir, hemos hecho plantillas en Canva para que la gente tenga sus materiales y sus recursos y los pueda compartir fácilmente. Porque al final es donde ellos consiguen clientes. Entonces, al final, pues, oye, lo que necesites te vamos a ayudar. Es decir, de una forma que para nosotros sea escalable, es decir, que podamos hacerlo para ti y para otros clientes. Pero si tú lo que te hace falta realmente es esto, pues lo hacemos y lo vemos. ¿Con qué objetivo? Pues que te lleguen más clientes a tu WhatsApp. Si eso te funciona, pues vas a estar con nosotros el tiempo que haga falta, ¿no? Y luego aquí, esto ya un poco, quien un poquito se quiera meter más en estos temas, pues, si queréis, también lo podemos comentar más adelante, ¿no? O sea, el tema del inbound y el outbound, también que sepáis eso, ¿no? O sea, es decir, el outbound es vosotros os ponéis en contacto con vuestra base de clientes. Normalmente la gente en WhatsApp lo que entiende es que el cliente te va a descubrir y se pone en contacto contigo. Eso es lo normal, vamos a decir. Y luego la otra parte, la de yo le mando un WhatsApp a mis clientes, que es un poco la parte esta que siempre se puede, no se puede, cómo lo hago, cómo hago que no sea spam, cómo hago que Facebook no me bloquee. Bueno, pues eso, Facebook lo permite, así que sepáis que si lo que tenéis es una cartera de clientes, les podéis comunicar por WhatsApp, o sea, no pasa nada. Si tenemos el GDPR, si tenemos el consentimiento, si eso está bien hecho, no pasa nada. Podemos enviar mensajes a nuestros clientes de forma masiva, es decir, yo tengo una base de datos y les quiero mandar un mensaje de un nuevo producto, un nuevo servicio, un nuevo lo que sea. Lo puedo hacer. ¿Qué ocurre? O sea, ¿qué es lo que hemos visto? Pues que hay gente que hace eso con clientes muy antiguos y no funciona. Gente que hace eso con clientes recientes, sí funciona. O sea, también es así. Es decir, si yo me di de alta contigo hace tres años y de repente aparece desde mi WhatsApp, pues no voy a entender qué es eso. Si me acabo de dar de alta contigo, no pasa nada que me mandes un mensaje de recordatorio, de actualización, de lo que sea. Es decir, nuestro cliente tiene que tener más o menos un recuerdo nuestro reciente, ¿no? Es decir, no podemos pensar que voy a reactivar clientes que ni se acuerdan de mí vía WhatsApp. Eso puede ser un poquito, vamos a decir, un poquito brusco. Yo creo que es mejor, si tenemos ese caso, pues es mejor hacer una campaña de anuncios, reactivar a esos clientes y luego ya meter el tema de WhatsApp para recordatorios o lo que sea. Pero esto es un poco que sepáis que el inbound, es decir, que el cliente me descubra y pase a mi WhatsApp, eso, o sea, el cliente ya da su permiso, ya da su consentimiento de forma expresa. Y en el outbound, que sepamos qué se puede hacer, lo único que hay que tener un poquito de cuidado de cómo lo vamos a hacer. Aquí nosotros tenemos herramientas tanto para eso, para envíos masivos, envíos personalizados. Es decir, podemos hacer un envío en base a una fecha o a un evento y luego ya, pues cosas que la gente hace en desarrollo de, yo tengo mis clientes con un perfil y según el perfil les mando un mensaje. Pues eso ya son temas que dependen de lo que tengas en tu CRM o en tu base de datos. Y bueno, esta es un poco nuestra aplicación. Ahora hacemos una demo para que la veamos. Y este es un poco el tema del precio que antes comentábamos, o sea, que sepáis que es así, es decir, no hay trampas, no hay, no, pero es que, o sea, y esta es un poco una oferta que hacemos, o sea, normalmente el precio son 50 al año, que ya es un precio de derribo, pero aquí lo que decíamos era haceros, o sea, los que estáis aquí, pues haceros una oferta que son 10 al año para que lo podáis probar, ¿vale? Si alguien prefiere tener un lifetime deal, que esto no sé si, o sea, es decir, un pago único para siempre jamás, esto también lo tenéis. Es decir, es una cosa que también ofrecemos, son 75 dólares, que serán, no sé, como 60 y pico euros, y con esto tenéis una licencia de por vida, es decir, esta licencia pagas una vez y ya lo tienes para siempre. Con todas las actualizaciones, es decir, nosotros todo lo que vamos haciendo se da a todo el mundo, es decir, no penséis que esto es una oferta que está como limitada o lo que sea, esto es una oferta para siempre. Y luego también, ¿no? O sea, también las cosas que hace la gente pregunta de, ¿pero hay límites? No hay límites, es decir, no hay límites en uso, no hay límites en clientes que puedes generar, no hay límites en agentes que puedes dar de alta en tu cuenta, no hay límites en aslanding, no hay límites en cuánta gente puede ver esas aslanding, es totalmente ilimitado en todos los sentidos. Funciona con WhatsApp, funciona con WhatsApp Business, o sea, da igual, es decir, tengas lo que tengas, mientras tengas WhatsApp te va a funcionar. Así que, o sea, si queréis eso, vemos una demo que es un poco así que veáis el producto en vivo, o sea, que veáis literalmente lo que es la herramienta. Esta es una cuenta de un cliente que lo está utilizando y un poco, ¿sabes? Que sepáis más o menos eso, cómo se usa y un poco las cosas buenas que ofrecemos. O sea, este primer vistazo, aquí estas líneas que aparecen aquí es la actividad de tu cuenta, es decir, estos son los leads que estás generando vía WhatsApp con tus campañas, acciones, stories de Instagram, lo que sea. Aquí, como veis, pues este usuario tiene muchas campañas activas, ¿no? Entonces, pues tiene, vamos a quitar estas, y así nos centramos en las dos principales. ¿Veis? O sea, tiene estas dos campañas principales que son las que tienen más actividad, ¿no? Y luego tiene otras campañas que le van dando otros leads. Y aquí, bueno, pues aquí si vas ocultando o poniendo, te van saliendo los datos de esas campañas. Luego aquí tienes todos los leads con toda su información, es decir, la persona, su email, el teléfono de WhatsApp, desde aquí le podemos mandar un WhatsApp, el código postal, o sea, la fecha del part, esto es un tema de maternidad. Entonces, aquí tienes la información de los leads que te están llegando. ¿Esto por qué es interesante? Porque yo este trabajo lo distribuyo entre varios agentes. Es decir, yo tengo, o sea, yo soy el administrador, tengo a mi equipo comercial, que puede ser una persona en zona norte, otra en zona sur, o una en Barcelona, otra en Tarragona, otra en no sé qué. Vale, yo sé que les estoy mandando leads de calidad a mi equipo comercial, sé lo que está pasando, sé qué canal me funciona mejor, sé qué acciones que hago me funcionan mejor, y sé que mi equipo tiene trabajo para atender. Perfecto. Ese es el objetivo principal que cubrimos, que es la parte de inbound, o sea, es la gente me descubre y me contacta por WhatsApp. Aquí ponemos un ranking de gente que nos está utilizando, digo, para que veáis más o menos lo que los usuarios hacen. O sea, aquí, como veis, no aparece ni Repsol, ni Telefónica, ¿vale? O sea, aquí es todo gente normal. O sea, Nomad Living Las Américas, Loma Bonita, Amil Centental, Brisas Serranas, Marketing Digital, o sea, todo empresas normal. Bueno, MG, o sea, ha sido la marca de coches más vendida en España en agosto, o sea, ha sido un cañón que se han metido aquí y han arrasado. Entonces, o sea, que sepáis que es gente normal, o sea, es empresas normales que hacen las cosas bien y están generando mil y pico leads a la semana. O sea, es decir, ¿sabes? Y gente que quiere que se contacte por WhatsApp. O sea, digo que un poco, o sea, que no penséis que esto es una fricada de unos raros que, ¿sabes? Esto cada vez más es eso, lo normal. El cliente prefiere el canal, es decir, los usuarios prefieren un chat rápido con la empresa o con el negocio. Oye, ¿estás abierto? ¿Tienes el producto que quiero? ¿Me puedes atender? ¿Puedo ir a verte mañana? Lo que sea. O sea, prefieren eso rápido que no llamar, no lo cogen, llamar, la persona que está ahí no se entera, llamar, no están, email, eso va a ningún sitio. O sea, este es el canal que un poco más os va a ayudar en general a cualificar, ¿no? Entonces, en la parte de captación, aquí lo vemos muy rápido, o sea, tú puedes crear tantos, o sea, los llamamos widgets, tantos widgets como quieras. Es decir, lo que decíamos es ilimitado. O sea, aquí como veis, esta gente pues tiene un montón creados porque van haciendo pruebas de captación, ¿no? Es decir, septiembre vuelta al cole, maternidad, contacto, puesta de pendientes, poner pendientes en no sé qué, ¿vale? O sea, esta gente va haciendo pruebas y van viendo qué funciona y qué no. Perfecto. O sea, si, o sea, lo que no tiene sentido, o sea, esto lo, si esto hiciese el americano, pues pondría 10 y el siguiente módulo tienes que pagar no sé qué y el siguiente módulo no sé cuánto. Aquí lo que hemos hecho es tarifa plana y lo usas ilimitado. Y ya está. Y si aquí captas 100 leads, tampoco te vamos a cobrar más. Y si captas 2.000, pues fenomenal, no te vamos a cobrar más. Ya está. Así es. O sea, para nosotros el uso de la herramienta tiene que ser ilimitado siempre. ¿Sabes? Porque es vuestro negocio. O sea, lo que yo no puedo hacer es penalizarte si te va bien. O sea, eso no le vemos ningún sentido. Entonces, eso es como hacemos el precio. Entonces, aquí, o sea, aquí podéis hacer un montón de cosas. Vamos a ver un ejemplo. Aquí en el widget, que es eso. Podéis poner un formulario, temas de política de privacidad, el tema de la gente, o sea, aquí un poco el perfil. En el tema del diseño, también tenéis un montón de recursos para diseñarlo como queráis. Podéis tener una landing específica para cada campaña. Son muy sencillitas, pero quedan muy bien. O sea, nos centramos en captar leads. O sea, no hacemos una landing con 80 bloques, no sé cuánto. No. O sea, nos hacemos una landing que es texto, cortito y formulario. Y ya está. ¿Por qué? Sobre todo porque esto, donde se tiene que ver bien, es en el móvil, ¿no? Es decir, al final, el usuario, 90% del tiempo está aquí y esto es lo que se tiene que ver bien. Ya está. ¿Vale? Ese es un poco nuestro objetivo. Entonces, esto es un poco lo que más hacemos en el tema del inbound. En el tema de outbound, que a ver aquí si tienen algo... Sí. En el tema de outbound, tú puedes dar de alta una audiencia y les mandas mensajes de WhatsApp. ¿Vale? Ya está. Así de sencillo. Hay que hacer plantillas que Facebook tiene que aprobar. O sea, esto es un poco... Hay un proceso ahí un poquito de verificación. Lo que vamos a enviar, no sea spam, bitcoin, cripto, cosas así. Facebook lo bloquea directamente. Pero si son mensajes normales, no hay ningún problema. También tenemos temas de pagos. O sea, puedes incluir la parte de Stripe. Entonces, puedes mandar un enlace para que el cliente pague directamente en la conversación. Es decir, si hay gente que es un tema de un servicio muy concreto, en la misma conversación que tengas con el cliente, le mandas el enlace para que te pague. Entonces, eso, perfecto. El tema de los pagos es que muchas veces lo decimos, ¿no? O sea, tenemos Bizum, que eso es genial, pero bueno, Bizum pues cada vez lo van limitando más en los importes que puedes hacer. Entonces, nosotros lo de los pagos lo pusimos porque muchas veces veíamos un problema muy evidente, que es para vender servicios no existe un e-commerce. Es decir, si yo, o sea, en el tema de seguros, o sea, no hay un e-commerce de seguros, ¿no? O sea, o en servicios de imprenta, ¿no? En servicios de imprenta es presupuesto a medida 100%. Es decir, no hay un e-commerce, bueno, hay e-commerce de cosas de estas, ¿no? De los roll-ups y tal, pero al final casi siempre hablas con alguien porque al final hay que hacer un presupuesto a medida. Ya hay un pago del no sé cuánto por ciento por adelantado, no sé qué a la entrega, no sé cuánto. Entonces, al final decíamos, joder, es que no hay algo, ¿sabes? Que sea así sencillo para generar un checkout y que la gente te pague. Bueno, pues lo hicimos con Stripe y ya está. Y eso es un poco lo que hemos hecho. Y luego una cosa que hemos hecho recientemente que creo que está bastante bien es el tema de lo que es cita previa. Es decir, todo lo que es poder hacer como un Calendly, pero todo es con WhatsApp, ¿no? Entonces, aquí lo que hacemos es, tú puedes tener aquí tu calendario con tus citas, con tus reuniones, con tus clientes. Aquí tienes tu calendario para que la gente te pueda solicitar una cita, una reserva. Y esto, bueno, mandamos recordatorios por WhatsApp a los clientes en función de lo que tú quieras programar. O sea, lo puedes enviar un día antes, cuantas y ocho horas antes. Todo eso automático. Es decir, no tienes que hacer nada. Y todo esto, bueno, pues tú lo personalizas aquí como tú quieras. Es decir, al final tu calendario de reservas lo puedes definir a medida. Es decir, cómo quiero que sea el hueco, las pausas entre huecos, cuántos slots por hueco tengo, o sea, qué días estoy disponible. El mensaje de confirmación se manda 24, 48 horas antes. El mensaje de agradecimiento también se le manda al cliente después de la reserva. Aquí puedes bloquear días en concreto. O sea, todo esto es WhatsApp. Es decir, no hay email, porque, o sea, ¿qué ocurre con los emails de confirmación en B2C? Pues que van a un saco sin fondo que no existe, ¿no? En cambio con WhatsApp, pues funcionan perfectos. El cliente le llega, confirma o anula o lo que tú quieras. Y todo esto lo tienes aquí integrado. Eso, ¿no? En tu panel de leads. Aquí tienes a todos los clientes que te van, ves, en este caso, pues este ha cancelado, este ha cancelado. Aquí están las reservas confirmadas. O sea, lo puedes ver así, tipo tabla, o lo puedes ver así, tipo calendario, ¿no? O sea, esto ya como cada uno prefiera. Y esto, o sea, Calendee, ¿por cuánto vende esto? Pues creo que son, no sé, 15 al mes. O sea, tú lo tienes por 50 al año con todo lo demás. O sea, tienes calendario, más las landing, más el widget, más los pagos, más campañas. O sea, al final todo lo que tenemos aquí lo vamos incluyendo en el mismo paquete. O sea, es que creemos que es lo justo. O sea, queremos que la cosa sea lo más fácil posible, ¿no? Luego aquí en la parte de integraciones, que esto es un poco ya, bueno, al que también le guste esta parte. O sea, nos conectamos con Haspot, Clientify, Zoho, ActiveCampaign, Salesforce, lo hemos incorporado hace poco. Odoo, Odoo está muy bien para temas de fábricas y empresas que producen bienes. PyDrive, bueno, aquí, o sea, también entendemos que nosotros somos una parte de un ecosistema. Pero, bueno, pues, oye, si tienes todo esto funcionando, te lo conectamos. El pixel de Facebook, pues la gente que hace campañas, pues es muy importante. Analytics también lo conectamos. Es decir, los datos que te lleguen también los mandamos a Analytics para que tú puedas hacer retargeting o lo que sea. O sea, nosotros en esa parte, o sea, en la parte de anuncios no somos especialistas, pero, bueno, hay ahí gente que sí controla. Pero sí te enviamos los datos que son importantes. Entonces, bueno, esto es un poco, o sea, también puedes invitar a tu equipo. Bueno, es decir, la herramienta permite que, o sea, tú haces la cuenta, pero luego das paso a tu equipo o a tus clientes para que estén dentro de tu herramienta. Entonces, bueno, esto es un poco todo lo que hacemos. Es decir, intentamos eso, ¿no? Cubrir, pues, todo lo que es la experiencia online, ¿no? De captación de clientes de una forma lo más eficiente posible. Siempre enfocados en WhatsApp. O sea, no hacemos Telegram, por ejemplo, porque básicamente hay solape. O sea, es decir, el que usa Telegram usa WhatsApp. O sea, no hemos encontrado a nadie todavía que no estén las dos. O sea, es decir, que estén en WhatsApp, sí. Que estén en Telegram, sí. Que tengan Telegram pero no tengan WhatsApp, todavía no nos hemos encontrado ninguno. Lo que sí queremos hacer, por ejemplo, más adelante es incorporar iMessage. La parte de iPhone, porque eso en Estados Unidos sí que es más popular. Y bueno, eso sí puede tener sentido que lo hagamos, porque ahí sí que no hay tanto solapamiento, ¿no? Pero vamos, nosotros a día de hoy, o sea, WhatsApp son 2.000 millones de usuarios. Es que es enorme. El uso que tiene es brutal. Es decir, la interacción que hay ahí es gigante. Y es que ahí hay mercado para hacer cosas muy bien para mucha gente. Entonces, bueno, pues ahí es donde queremos estar. Entonces, nada. Yo espero que os haya gustado. Yo lo que decía, lo que comentaba al principio de la sesión, es que dejemos un rato, sobre todo para escucharos, saber un poco qué estáis haciendo o qué os gustaría hacer. Y así un poco vemos cómo os podemos ayudar o vemos algún ejemplo o cosas así. Muchísimas gracias, César. Genial. ¿Alguna pregunta técnica? O alguna pregunta, porque César lo explica todo como él tiene conocimiento. Aleix, ¿alguna cosa que digas? Hostia, pues me he perdido aquí o allá o simplemente, ¿cómo se implementa esto en una web, no? Bueno, pues sí. Bueno, gracias, César, por presentarnos la startup. La verdad es que es súper interesante. Yo te quería preguntar, para poder estar con el servicio, entiendo que se necesita una herramienta nuestra, sí o sí, como era, por ejemplo, una web, ¿no? No. O sea, es decir, nosotros tenemos clientes que no tienen web. O sea, el tema de tener una web también es algo que mucha gente ya no entiende que es prioritario. O sea, es decir, mucha gente prefiere tener su Instagram o su TikTok o su YouTube que una web. O sea, es decir, porque al final consiguen más usuarios, consiguen más tráfico, consiguen más audiencia y no es esencial. O sea, es decir, si tienes una web, perfecto. Si no tienes una web, no pasa nada. O sea, es decir, nosotros tenemos un cliente que se llama Roconsa, que ellos, estos fabrican puertas, así a medida y tal. Bueno, o sea, es el típico cliente nuestro, ¿no? O sea, es decir, aquí tienen su widget para captar clientes, o sea, servicio comercial, técnico, aquí lo tienes. Estos en YouTube tienen tanto tráfico como en la web, básicamente. O sea, es decir, ellos aquí tienen 4.000 suscriptores, tienen como, no sé, como mil y pico visitas al día o por ahí. Y al final, o sea, tú me dices, ¿qué es más importante para ellos? Pues te digo que a partes iguales. O sea, es decir, para ellos es tan importante el canal de YouTube como su página web. Y captan tantos clientes en la web como en el canal de YouTube. Entonces, ¿qué hacemos? Pues en YouTube ponemos un enlace, que es lo que YouTube permite, que permite pasar al WhatsApp. Y ya está. Y la gente que está ahí buscando información, pues dice, ah, vale, pues quiero contactar. Y contactan. Y ese es un poco el canal. O sea, nosotros aquí un poco cuando hacíamos esta presentación así un poco al inicio, es un poco eso, ¿no? O sea, es decir, estés donde estés, el objetivo es que salten a WhatsApp. ¿Sabes? Porque ya en WhatsApp ya tienes una persona real. A partir de ahí ya, lo que tú vayas a hacer. Es que lo encuentro muy interesante porque, bueno, eso que estábamos hablando, como bien decías antes, yo personalmente he vendido a través de WhatsApp con alguien que no he visto nunca. Y la verdad es que ha sido rápido y aparte ha sido súper, súper eficaz todo. Es decir, sí, sí. Sí, 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 el, o sea, este verano, mira, os pongo aquí otro ejemplo, el, este verano estábamos trabajando con, con una empresa de barcos. A ver, a ver si soy capaz de, aquí. Esta es una empresa de barcos de, de Menorca. El, eh, está así, vale, esto, vale. O sea, estos literalmente decían, si el cliente no tiene WhatsApp, no lo quiero. Porque decían, es un desastre coordinar la llegada, es un desastre coordinar cambios, es un lío monumental, cualquier cosa que pase de tiempo, no sé qué tal, hablar con el cliente. O sea, están de vacaciones, están por ahí, ¿sabes? Lo último que van a hacer va a ser mirar un email. Entonces, si el cliente no nos da su WhatsApp, no lo queremos. O sea, que ya es ese nivel, ¿no? O sea, es decir, en, o sea, en turismo, en ocio, o sea, un poco ese tipo de, de experiencia, la gente está aquí. O sea, es decir, o sea, olvídate de pretender llamar a alguien o, ¿sabes? O mandarles un correo o lo que sea. O sea, y estos, estos también donde lo usaban mucho era el, en Google My Business, en, a ver si tengo por aquí, aquí está. O sea, ellos en Google My Business, aquí, ¿ves? Aquí tú puedes meter también tu, tu enlace a WhatsApp. Y Google My Business, o sea, funciona muy bien. O sea, es decir, el, o sea, por ejemplo, en, en seguros, estuvimos hablando con, con DKV. Claro, DKV tiene un perfil de Google My Business por oficina. Está genial. Claro, estaba súper mal hecho. O sea, es decir, estaban, o sea, todos los perfiles de Google My Business estaban para rehacerlos enteros. Claro, es que Google My Business, joder, es un canal de tráfico. O sea, la gente busca mucho la oficina, las sucursales, no sé qué. Claro, si ahí les metes la opción de contactar por WhatsApp, ¿sabes? Pues tienes una, un canal de tráfico bastante, bastante bueno. Entonces, lo que decimos es, o sea, estés donde estés, a WhatsApp. ¿Qué tienes? Página web. Genial. Que no estás ya en esa fase, por tiempo, lo que sea tal, no pasa nada. Redes sociales, genial. En las redes sociales siempre te permiten meter un, ¿no? Un enlace o un botón o lo que sea. Pues meterles nuestro, nuestro botón para mandarlos a WhatsApp. O sea, ¿por qué decimos meter nuestro botón? Porque básicamente te vamos a dar las estadísticas. Es decir, o sea, una cosa que también pasa mucho es que la gente no mide. Es decir, la gente, oye, ¿cómo vas de leads? Bien. ¿Y por dónde te llegan? Pues no sé. O sea, así. O sea, eso es algo que es también bastante, bastante frecuente. Entonces, nosotros pues un poco, o sea, yo que sé, por lo menos distinguir. O sea, decir, ¿te llegan más por Instagram o te llegan más por TikTok? Ya está. O sea, tampoco digo que vayamos a medir el CPA y tal, pero por lo menos un poco, oye, ¿cuál de los dos te funciona mejor? Solo para ver a cuál le vas a dedicar más tiempo. Y ya está. Damos ese pasito y genial. Claro, con un cliente es eso. O sea, un cliente decía, público stories, pero no sé si funciona. Y le dije, bueno, oye, pues el siguiente story que hagas, vamos a ponerles un botón de WhatsApp con este enlace específico. Y vamos a ver qué pasa. Lo puso. La gente le contactaba. Lo pudimos medir. Dijimos, oye, pues ya está. Esto funciona. Pues hagamos más stories. Muchas veces es así de básico, pero es que si no mides un poquito ese tipo de cosas, claro, es complicado saber a qué le dedicas el tiempo. Entonces, bueno, eso es un poco lo que también intentamos ayudar. Me gusta. Juan José, ¿estás por aquí? No sé si está en la calle o está conduciendo. ¿Nos escuchas, Juan José? No. Bueno. No, pero es un poco eso, ¿eh? O sea, yo creo que nosotros lo que básicamente hemos visto es, y un poco las dos cosas que nos pide la gente, ¿no? O sea, la gente nos ha pedido. Necesito WhatsApp. O sea, necesito que mi canal de WhatsApp esté activo. O sea, mi negocio. Y es que, o sea, hemos hecho dos cosas, ¿eh? O sea, hemos hecho cosas tipo en una misma landing poner un icono de email llamada y un icono de WhatsApp. O sea, la gente se tira de cabeza por el de WhatsApp. O sea, por lo que sea. O sea, les gusta más, es más cómodo, es más fácil. También un poco, o sea, y esto también, ¿eh? O sea, gente joven y gente mayor, el tema del email ya lo han dejado atrás. O sea, ya no existe. O sea, es decir, tú le dices a un chaval de 15 años que existe el email y se piensa que eso es el correo postal. O sea, ese concepto del asunto estimado, no sé qué, ¿sabes? De común, ¿sabes? Es que eso no existe. Y la gente mayor, o sea, es que olvídate. O sea, no vas a llegar. Entonces, o sea, nosotros tenemos mucho cliente que está en esos dos extremos, ¿no? De, oye, o sea, cuando digo gente mayor es, ¿sabes? A ver qué digo, ¿no? Que no, pero vamos. O sea, a partir de los 50 y pico, ya mucha gente, el tema del email lo tengo ahí de, ¿sabes? Por si acaso. O sea, por si me llega la factura de la luz, por si me llega algo de no sé quién. Pero no es el canal que tengo a diario. O sea, y mucha gente compra directamente por WhatsApp. O sea, es decir, nosotros, es que de todo. O sea, es decir, gente que compra, eso, la compra diaria la hacen por WhatsApp a sus tiendas de cercanía. Porque ya se han hecho el contacto, no sé qué. O sea, yo el pescado lo compro a un gallego que luego me lo manda en cajas de estas congeladas. Y vamos, encantado de la vida. O sea, es un, vamos, o sea, es un tipo genial. Entonces, me dijo que el canal está ahí. O sea, y entonces, bueno, pues es un poco sacarle el máximo partido. Yusef, ¿tú cómo lo ves? Sí, César, bien, bien. Yo soy de ese target mayor, tengo más de 60 años. Yo quiero mucho el WhatsApp y yo quiero mucho el email. Yo quiero mucho las cartas en papel. Yo quiero mucho la presencialidad. Y yo quiero mucho el teléfono. Pero estoy alineado contigo. El WhatsApp lo veo muy interesante. Y aquí venía el comentario. Yo llevo gafas, tengo vista cansada. Mi target tiene problemas de vista. ¿Esta herramienta o esta solución la puedes gestionar desde el ordenador en pantalla grande? Porque yo soy antimóvil. Yo pierdo la vista en el móvil. Ya sé que hoy en día con un clic lo compras todo. Está bien esta aplicación. Pero ¿puedo gestionar el análisis y la estrategia desde el ordenador? Claro, claro. Esto que os estoy compartiendo aquí, esta es la versión escritorio. Esta es la versión del ordenador. Entonces tú aquí te puedes meter, te vas aquí, ves tu calendario, ves aquí a tus clientes. Desde aquí les puedes mandar el WhatsApp directamente para si hay algún cambio o alguna consulta. Satisfecho, satisfecha la respuesta. Cojonudo, cojonudo. Yo te cojonudo. Tenía otra pregunta más agresiva. ¿Esto es una solución más de dar estadística o que viene el lobo o que viene el lobo? ¿O es más parte ejecutiva? Vamos a ser resolutivos. Genera leads competitivos. Genera ofertas. ¿Hay necesidades de interacción? ¿O todo es, ostras, he de interactuar, he de interactuar, he de interactuar, he de interactuar? O sea, pues sintiendo bien el comentario. O sea, esto requiere gestión. O sea, decir, esto no es un canal automatizado. Y no hay un bot que te resuelve la papeleta. O sea, y esto lo decimos siempre, ¿eh? Si quieres vender, tienes que poner a gente. O sea, decir, nadie compra un bot o es excepcional. O sea, decir, si tú, o sea, imagínate, si tú quieres venderle a no sé quién un folleto, un tríptico y un no sé qué, o hablas con él o no se lo vas a vender. O sea, eso es imposible. Entonces, ¿en qué te ayuda WhatsApp? Pues que en esa criba inicial. Es decir, si yo te llego a ti, no me conoces de nada. Y me dices, a ver, a ver este dónde viene. ¿Qué estás buscando? Pues un folleto. Venga, dime unidades, tipo de papel, no sé qué, no sé cuántos. Venga, pum, pum, pum. Si tú ves que yo te digo cosas con sentido, tú dirás, vale, este parece que es un buen cliente. Venga, me lo voy llevando hacia el presupuesto, tal. Venga, dime fechas, plazo de entrega, tal. Ah, venga, perfecto. Te hago un presupuesto y te lo mando. Perfecto. O sea, tú me vas a dedicar tiempo a mí haciendo un presupuesto si merece la pena. O sea, si te llego y te digo tontunas y escribo mal y no sé qué, dirás, este, que le den. Entonces, claro, o sea, lo que decimos, la cualificación del cliente es que es mucho trabajo. Es decir, hay gente que recibe pocos leads, pero muy importantes. Hay gente que recibe mogollón de leads con baja cualificación que tiene que filtrar mucho. Entonces, joder, todo eso, cuanto más eficiente sea para la empresa, mejor. Y lo que decimos a WhatsApp, eso te lo despacha. O sea, nosotros hay clientes a los que les gestionamos el canal. Igual hacemos 1.500 leads buenos al mes con una persona. Entonces, ¿sabes? Pues eso es un volumen. O sea, es decir, total a lo mejor hay 3.000, 4.000 leads. Pero que digas, oye, ¿cuántos de esos me guardo en el CRM? 1.500. Eso es una persona trabajando 8 horas de lunes a viernes. O sea, no es más. ¿Por qué? Pues porque con WhatsApp vas a toda pastilla. O sea, es decir, vas muy rápido. O sea, eso con email llamadas estaría saturado el call center. Con WhatsApp vas muy bien. Entonces, bueno, eso son cosas que... Pero, o sea, y es un poco eso, ¿no? O sea, es decir, lo que sí decimos siempre es, o sea, pon agente. Si no vas a poner agente, mejor no lo hagas. Porque, o sea, no va a funcionar. O sea, y aparte la gente, pues tiene horarios muy raros. O sea, la gente te contacta a las 2 de la mañana. ¿Por qué? Pues porque están despiertos. Entonces, bueno, o sea, si no vas a estar, pues ponlo claramente. Pon tu horario de atención. Pero si estás, tienes que estar. O sea, nadie espera dos horas a que respondas por WhatsApp. Muy bien. Veo que esta solución es muy interesante. El canal de inicio, que la publicites. Te has hablado de las redes sociales, la página web, el Google Business. A mí me gustaría identificar qué canal sería el que divulga más esta aplicación o este servicio. O esta solución para mí. Y esto ya te daré un cuidado de, a ver, en mi caso, cuál sería el canal más apropiado para divulgarlo. Está bien en todos hablar. Pero lo que ha dicho la empresa de embarcaciones, ya estás como un requisito que esté en WhatsApp. Porque es una manera más directa. Yo lo veo bien. Más intrusiva. Lo veo bien. Pero creo que tengo dudas en qué canal inicial publicitar esta solución. De que contacten conmigo con el WhatsApp. Está claro. Sí, sí, lo veo. Falta un poco integrar. O sea, en temas de publicidad tradicional. O sea, en todo. O sea, al final, carteles, roll-ups, stands. O sea, cualquier tarjeta de visita. O sea, es decir, ¿por qué no vas a poner tu QR para que te puedan contactar por WhatsApp? Es que no... O sea, nosotros... O sea, una chica que vendía cosmética. O sea, vendía cosmética y era taxista. Se hizo unos carteles para su taxi con su QR. O sea, los puso en el apoyacabezas. En el apoyacabezas para que la gente, pues, mientras estaba en el taxi, pues, viese su publicidad de su otro negocio. Claro. O sea, y eso es una cosa que hago mucho, ¿no? O sea, cuando me voy por ahí a dar una vuelta o lo que sea, yo voy haciendo fotos a negocios, ¿no? Que veo, ¿no? Eso, que comparten su teléfono móvil, pero no ponen un medio fácil de contacto. O sea, es decir, no... Acabas de dar la respuesta, igual que has negociado la conferencia. De que empezábamos. Yo, este saneado QR, tiene razón, me acabas de dar la solución que al inicio. El otro día, ayer, estuve en una feria de reclamo publicitario y me dio la ficha de identificación. Y todos los proveedores me miraron los ojos. Que tuvieran ganas locas de hacerme una foto de QR. Hostia, digo, qué cachondos que sois. Hácedme la foto. No, no, de QR. Y la verdad es que ya he recibido cinco correos electrónicos dándome las clases que no hemos leído, que no le den con calma y atiándome los tiempos. De esta manera, el QR ha tenido efecto. Porque yo he hablado con la gente, he buscado lo que yo buscaba, pero ellos van localizados y ahora empiezan a hacer su tarea comercial de seguimiento que han dicho antes. Efectivamente, es correcto y es efectivo. O sea, nosotros el otro segmento que funciona, o sea, todo lo que es importación-exportación, es que nosotros ahí también vemos, o sea, vemos muchísima actividad. O sea, en todo lo que es eso, bueno, fruta, verdura, materia prima, bueno, lo que es textil, también funciona bastante bien. O sea, textil que todo se produce fuera. O sea, no sé, bueno, no sé si queda alguien en España produciendo, pero es que o es Portugal, o es Marruecos, o es Asia. Entonces, claro, esa comunicación es todo WhatsApp. Es decir, es que al final, o sea, ¿cómo te vas a comunicar con el proveedor? O sea, ¿cómo le mandas las fotos? O sea, hay muchísimas cosas que ya el canal, o sea, es decir, nadie escanea, nadie se coge un documento y le hace no sé qué. O sea, todo el mundo hace la foto y lo sube, foto y sube. Eso también, el, joder, ¿cómo era esto? Eso, o sea, todo lo que es la parte de captación de documentos para tasaciones, cosas así. O sea, todo es WhatsApp. O sea, si tú le pides a alguien que te suba un documento escaneado o no sé qué, has perdido el cliente. O sea, eso directamente es un freno. O sea, porque ya mucha gente no tiene la capacidad de hacer eso. O sea, antes ya era súper jodido, pero es que ahora, ahora olvídate. O sea, la gente te hace una foto y te la manda. Claro, si no le das esa facilidad, es que dicen, es que no puedo. O sea, me estás pidiendo que haga algo que no sé cómo hacerlo. Entonces no van a seguir. O sea, que muchas veces no es que el cliente no quiera, es que directamente le estás poniendo una zancadilla al usuario, ¿no? Entonces, pero bueno, pero en esto es que, o sea, ahí nos pasan cosas así de todo tipo y color. O sea, siempre hay cosas así muy divertidas. O sea, nosotros en el canal de YouTube, o sea, tenemos un canal de YouTube que ahora os voy a compartir para que lo podáis así también ver. Porque ahí metemos historias, metemos un poco, o sea, casos de éxitos, así un poco que lo podáis ver. O sea, hoy hemos estado hablando con un cliente que lo que tiene es el, o sea, tiene un directorio de negocios locales. Entonces, lo que quiero ofrecerle como, o sea, les quiero ofrecer como versión, como versión premium, el tener WhatsApp. O sea, es decir, él va a dar de alta un directorio de negocios en La Rioja. Entonces, lo que quiero ofrecerles es como, o sea, como parte del paquete premium, pues es, oye, te doy de alta y si pagas, tienes, o sea, entre otras cosas, tienes la opción de compartir tu WhatsApp. Entonces, bueno, o sea, al final es, o sea, es una herramienta que tiene, o sea, tiene valor, tiene sentido, a todo el mundo le beneficia. O sea, no hay nadie que te vaya a decir, no, no lo pongas, que es malo para mí. O sea, si tienes a alguien que lo vaya a recepcionar, activalo y ya está. Y, o sea, si aquí en el, o sea, este es el canal nuestro de WhatsApp, eso, aquí compartimos historias, ejemplos, o sea, un poco vamos, vamos así dándole, dándole difusión a lo que hacemos. Y ahí compartimos de, de todo, es decir, de, o sea, gente que nos, eso, que nos piden, eso, consejos, ayudas, todo esto lo vamos, lo vamos metiendo. Muy bien. Gracias. Muchísimas gracias, César. Disculpad. Nada, nada, sí, al revés, sí, o sea, encantado y, y nada, que, o sea, cualquier duda que tengáis, cualquier comentario, cualquier cosa, siempre tenéis ahí el, el WhatsApp, o sea, es decir, aquí dejó otra vez el, el QR y eso, o sea, es decir, aquí nos, nos contactáis y, o sea, de verdad que estamos, o sea, siempre nos interesa hablar con los clientes porque surgen, surgen siempre cosas, cosas, o sea, la herramienta de bookings, por ejemplo, o sea, lo de cita previa, o sea, dijimos, oye, vamos a hacerlo porque esto tiene sentido, o sea, hicimos una versión súper básica. A la gente le gustó, empezamos, a veces empezaban a pedir cosas, lo fuimos incorporando y, ¿sabes? Si, por ejemplo, eso, o sea, lo último que nos han pedido es, quieren que en el mensaje de gracias que se manda al cliente después de la cita, vaya un link a Google Review, a los, a las valoraciones de Google. Joder, pues, o sea, son cosas que no se nos ocurrirían si no hablásemos con, con la gente que de verdad lo usa, ¿no? Entonces, pues, son cosas que vamos incorporando para, ¿sabes? Y luego eso, ¿sabes? Se ofrece a todo el mundo. O sea, si como todo el mundo tiene acceso a la herramienta, pues, esa mejora, pues, luego todo el mundo la puede, la puede utilizar. O sea, es decir, quien quiera, ¿no? O sea, nunca, nunca, nunca imponemos, nunca imponemos nada, ¿no? Pero son cosas que surgen según vas hablando con, con la gente. Y seguro que, ¿sabes? Que con Yousef, si Yousef nos contase, oye, mira, pues, tengo unos clientes que necesitan hacer no sé qué, pues, seguro que se nos ocurre juntos formas de, de solucionarlo, ¿no? O, o en el caso de Asisa, pues, oye, me gustaría que los agentes, pues, pudieran hacer no sé qué, cuando van a ver a un cliente. O sea, seguro que surgen cosas que podemos, que podemos ver juntos para, para ver cómo hacerlas. Exactamente.